Perreros, perreros Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay Perreros Online Vamos niño, ahora comienzas tu gestión Me crié en las casas de esta ciudad Esta ciudad Matando la calle con los bandidos de mis amigos Buenos recuerdos Matando el tiempo con garra para sofar Buscando pelea Tratando de que no me metan en ningún corral ¿Estás preso? ¡Tenero guacho! ¡Tenero guacho! Es duro criarse en las casas de esta ciudad Esta ciudad Sienes aplicarcas que solo te quieren mancar A los ojos No pertenecer a ninguna manada, a ningún patrón ¿Estás preso? Yo no soy de nadie, no soy de nadie Yo soy vos, yo soy vos ¡Tenero guacho! ¡Tenero guacho! ¡Tenero guacho! Me crié en solitario Como Tenero guacho Como TENero guacho Me crié en solitario Como TENERO guacho Como TENERO guacho Me crié en solitario Como TENERO guacho Como un ternero guacho Verneros, 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 hola Verneros, 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 hola Verneros, 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 hola Verneros, 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 hola Teneros, terneros, terneros solar Teneros, terneros, terneros solar Quiero llegar a mi casa Y sacarme todos los soldaditos Voy a revolver toda mi cueva Y ponerme a jugar con los Voy, 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 voy Quiero robar mandarinas A la vieja vecina de casa Ponerme una pluma en la frente Y romper las pelotas Voy, 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 voy Extraño, extraño Revolcarme en el barro con todos mis amigos Extraño, extraño Llegar a casa y que me caguen a cintazos Quiero llegar a mi casa Y jugar con todos mis autitos Quiero volver a ser un niño Y ponerme a jugar con los Voy, 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 voy Quiero correr a mi primo Y tirarme piedras por la espalda Ahogar las casinas en el estanque Que me caguen a trompadas Voy, 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 voy Extraño, extraño Revolcarme en el barro con todos mis amigos Extraño, extraño Llegar a casa y que me caguen a cintazos Dondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeondeonde ¡No, no, 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 no! Corre con los hilos como Lufa al West Como el fútbol siempre quiere matar ¡Oéster Gale! ¡Oéster Gale! ¡Oéster Gale! ¡Oéster Gale! Soy un desretor como el sujeto Kirk Vivo en las tropadas como el Indio Suárez Vengo a antigüedades como Bob Sinder La razón de los cantares está por llegar ¡Oéster Gale! ¡Oéster Gale! ¡Oéster Gale! ¡Oéster Gale! ¡Oéster Gale! Quédame 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 ¡No se matan! ¡Lupos y nunca mueren! ¡Oh, Estergel! 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 ¡Soy meteoro de luchar! ¡Siento y lleno! ¡Modo colgado! ¡Soy meteoro de luchar! ¡Siento y lleno! ¡Modo colgado! ¡Las adversidades son mi pasión! ¡Las inclemencias mi debilidad! ¡Corro contra el tiempo! ¡Tengo que llegar! ¡No importa el enemigo! ¡Paz! 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 ¡Soy meteoro rural! ¡Siempre estoy corriendo carreras! ¡Soy meteoro rural! ¡Siempre estoy lleno de problemas! ¡Cosumizaciones! ¡No puedo soportar! ¡Comienza mi venganza! ¡Te la bancarás! ¡Y corro más! ¡Y corro más! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡Soy meteoro rural! ¡Siempre tengo mano colgado! ¡Soy meteoro rural! ¡Siempre tengo mano colgado! ¡Soy meteoro rural! ¡Siempre estoy lleno de problemas! ¡Soy meteoro rural! ¡Siempre estoy corriendo carreras! ¡Go, go, go! ¡Gomitas! ¡Go, go, go! ¡Gomitas! ¡Go, go, go! ¡Gomitas! 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 ¡Gom, go, go! ¡Gomitas! ¡Gom, go, go! ¡Gomitas! ¡Gom, go, go! ¡Gomitas! ¡Gom, go, go! ¡Gomitas! Quiero tocarte tus tetitas Go, 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 gomitas, go, go, go Go, 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 gomitas, go Go, 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 gomitas, go, go, go Go, go, gomitas, go Es mejor un plástico y una bonita Que comer esta agravidad Es mejor que te toque las tetitas Y me olvide de esta sociedad Es mejor vacicar una bonita Que comer esta agravidad Es mejor que te toque las tetitas Y me olvide de esta sociedad Go, 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 gomitas, go, go, go 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 Go, 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 gomitas ¡Gracias! Soy hipertenso, casi perfecto, no tengo miedo a la oscuridad Camino por la calle sin hacer el mal, no te equivoques o soy la ciudad Hipertenso Me puedo morir en cualquier momento, me voy a gastar esta maldita vida Me la voy a tomar como un video bien bueno, hasta que mi latido no den para más Soy hipertenso 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 Me queda poco tiempo, me queda poco tiempo, me queda poco tiempo, tiempo, tiempo Hipertenso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Somos tierra! ¡Somos sangre! ¡Somos carne! ¡Somos agua! ¡Somos tierra! ¡Somos sangre! ¡Donde hay envidia no crece nada! ¡Donde hay envidia no crece el pasto! ¡Donde hay envidia los chicos lloran! ¡Donde hay envidia no quiero estar! ¡Somos agua! ¡Somos carne! ¡Somos tierra! ¡Somos sangre! ¡Somos agua! ¡Somos carne! ¡Somos tierra! ¡Somos sangre! Me comporto como un mono en un jaulón Hago mil monadas para vos Me comporto como un mono en un jaulón Hago mil monadas para vos ¡Espidia! 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 No tengo religión, solo tengo amor, no entiendo a la gente que mata a otra gente Tengo esperanzas y no las he perdido, a veces me cuesta y termino revivido Camino todo el día como un animal, crucé la frontera de la desigualdad Crevé la montaña de la comparación, rompí los prejuicios y hoy estoy con vos Amor, luz, ol, marín Amor, luz, ol, marín Y si fueras negra, yo te amaría, yo te amaría Y si fueras blanca, yo te amaría, yo te amaría Amor, luz, ol, marín Amor, luz, ol, marín Y si fueras palestina, yo te amaría, yo te amaría Y si fueras revastado, yo te amaría, yo te amaría Y si fueras del mundo entero, yo te amaría, yo te amaría Y si no fueras de nadie, es otra manera, es otra manera Igual, 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 igual Salto, bailo, corro, pienso, tranquilo, tranquilo, tranquilo Me aburro, me freno, tranquilo, pienso, me odio, tranquilo, tranquilo Voy a sacar tu corazón, quiero saber que hay dentro de él Voy a sacar tu corazón, quiero saber que hay dentro de él ¡Abre la arena! ¡Abre la arena! ¡Abre la arena! Miro, me odio, palpito, arriba, me pongo, arriba, arriba Suelto, latido, vacío, locura, choco, me activo, me activo Quiero chocar un maldito tren, eso y más haría por vos ¡Abre la arena! 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 Estoy perdido, mi amor, estoy rendido a tus pies Estoy perdido, mi amor Estoy perdido, mi amor, estoy perdido, mi amor, estoy rendido a tus pies Si me lo pides, si me lo pides, amor, yo mataría por vos ¡Abre la arena! ¡Abre la arena! ¡Abre la arena! ¡Abre la arena! El tiempo ha pasado, seguimos juntos Y nada nos ha destruido Todo lo que hace mal, lo hemos sacado de encima Y seguimos, y seguimos Las cosas no son como a mí me gustan Pero bueno, te sigo amando, te sigo odiando Odiando, 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 odiando Ráva-me tus puñales Ráva-me 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 Ráva-me